Música 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 ¡Gracias! 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 Un ano máis a Comisión de Festa realizo o Tartamen de Camarillán de Honra. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer a ofrenda floral, depositala en el mar, honrando a todos aquellos que vivieron en el mar, trabajaron en el mar, con sus familias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!